Los beneficiarios de las becas por discapacidad y desarrollo humano tendrán que presentar y llevar a la práctica un proyecto de retribución social, tal y como lo hicieron durante el 2011 los 1.900 jóvenes que fueron beneficiados con becas académicas por parte del municipio, informó el director de atención ciudadana Socorro Márquez. La novedad es que les estamos pidiendo también a los discapacitados como lo pedimos el año pasado a los estudiantes para las becas académicas que hagan un proyecto de retribución social, el año pasado no se los pedimos porque estábamos piloteando con los estudiantes y 1.900 estudiantes aplicaron en algún proyecto de retribución social, pintaron parques, camillones, nos ayudaron a poner nomenclatura. Sembraron árboles en el rejón, apoyaron a adultos mayores o a discapacitados para limpiar la hierba de sus casas o limpiar las casas de los discapacitados, adoptaron algún discapacitado que no puede valerse por sí mismo, hicieron clubes de ecología o clubes de deporte tanto en las escuelas como en las colonias y fue exitoso en 1.900 estudiantes. Dijo que este 2012 por disposición del alcalde Marco Quesada se incrementará en un 10% las becas por discapacidad, pero también los beneficiarios deberán participar activamente en el desarrollo comunitario, ya sea impartiendo clases, organizando grupos para cuestiones de autoempleo, desarrollo personal, salud o deporte o en cualquier actividad que sus posibilidades físicas le permitan, ya que la integralidad es fundamental en los programas de asistencia social, porque si no la hay, se convierten en asistencialistas. En cuanto al presupuesto total que se tiene previsto para becas académicas, alimentarias y discapacidad, el funcionario informó que son casi 25 millones de pesos distribuidos en 12.8, 7 y 5 millones respectivamente. Para TV Diario, Salud Echua.